Sa mami quiere, que le den su leche, sa nena quiere, que le den su leche, se lo den fría, que se lo den fría, que se lo den fría, que se lo den fría. esa nena quiere, que le den su leche, se lo den frío, que se la caliente, esa mami quiere, que le den su leche, se lo den frío, que se la caliente,